¡Se viene, se viene! ¡Se viene, se viene! Fuimos hasta su oficina en la municipalidad y la alcaldía. Nos recibió y conversamos con él sobre diversos temas que tienen que ver con el deporte. El fútbol rural, el apoyo importante que ha hecho la gestión municipal para dar la importancia que tiene este deporte. El fútbol federado también, el aporte que está haciendo el municipio para el desarrollo del fútbol rural. Hablaremos de Abancud, también que ha sido una de las grandes acciones que ha emprendido el municipio para apoyar a Abancud durante esta temporada y en lo que se viene. Hablaremos también en torno a la Corporación del Deporte, que es un tema que está por ahí un poquito estancado, pero que tiene ya novedades. Pronto habrán novedades sobre la Corporación del Deporte en la comuna de Ancud. Y, por supuesto, los grandes anhelos que tiene el municipio en cuanto a infraestructura. Vamos a contarle, por ejemplo, que lo va a decir el propio alcalde, un polideportivo podría ser una de las novedades para el próximo año en la comuna de Ancud. Esto y otros temas que abordamos con la primera autoridad de la comuna. Breve pausa con nuestros avisadores. Ya estamos conversando con el alcalde de Ancud. Cruz del Sur es la principal empresa de transportes del sur de Chile. Para la mejor atención de nuestros clientes, hemos implementado nuevos servicios con modernos buses de uno y dos pisos, Salón Cama y Pullman, saliendo desde nuestro nuevo y moderno terminal de Quillón, con destino a Santiago y Concepción. Además de nuestros recorridos de intermedios para Puerto Montt, Osorno, Valdivia, Temuco, Los Ángeles, Punta Arenas y nuestro servicio internacional hacia Bariloche. Y para el cruce del canal de Chacao, contamos con cuatro modernos transbordadores para que su viaje sea todo un placer. Cruz del Sur, una empresa comprometida con el progreso de Chiloé. Servicio de vulgarización y cambio de aceite de los hermanos Huayquenenén. Una empresa familiar forjada en base al esfuerzo y la constancia, trabajando solo con productos de primera calidad, aceite Chil, Móvil, Castrol, Chevron y Federal, en todas sus variedades. Cambio de aceite y engrase para todo tipo de vehículos. Servicio de vulgarización rápida y segura. Gran variedad de filtros y lubricantes. Para rapidez y buen servicio, prefiera los hermanos Huayquenenén, en su nuevo y moderno local de calle Ricardo Lica Díaz, camino al Hago Potable, número 75 en Pudeto Vasco. Estuvimos hoy en la municipalidad, en la oficina del alcalde, para hablar con él sobre diversos temas que tienen que ver con el desarrollo del deporte en la comuna de Ancú. Hay muchas novedades que usted las va a conocer en esta nota, en esta entrevista que vamos a sostener con el señor alcalde. Lo primero tiene que ver con el fútbol rural. Ha habido durante esta gestión un apoyo importantísimo al desarrollo del fútbol rural, y a eso se refiere el propio alcalde de la comuna de Ancú. Uno de los grandes apoyos que ha prestado esta administración municipal está relacionado con el fútbol rural. Usted prometió, durante su campaña, para ser electo alcalde, de que iba a trabajar intensamente con los clubes deportivos. ¿Eso se ha ido, de una u otra manera, siendo realidad, alcalde? Sí, efectivamente. Durante la campaña, cierto, municipal, yo me reuní con las cinco ligas que componen hoy día el fútbol rural, y con cada una de ellas hice compromisos que, si fuera electo alcalde, iba a realizar una gestión cercana con cada uno de los clubes deportivos y de mucho apoyo. Apoyo que tenían que ver principalmente con las principales necesidades que ellos tenían y que decía relación con infraestructura principalmente, como son sedes sociales, campos deportivos, equipamiento, y también, por qué no decirlo, algunas capacitaciones para dirigentes y también poder fortalecer, cierto, todo lo que es el arbitraje durante las competencias que ellos tienen en el año. ¿Eso se ha ido haciendo realidad? ¿Se han ido mejorando los campos deportivos, la infraestructura, llámese cabarines, sedes sociales, también se ha ido mejorando? Sí, mira, nosotros partimos inmediatamente después de haber asumido el 6 de diciembre con apoyos, cierto, a nuestros 75, 76 clubes rurales que hoy día componen estas cinco ligas. Y fuimos tomando los requerimientos de cada uno de ellos y también le señalamos con mucha claridad que lo íbamos a ir abordando a medida de la disponibilidad de presupuestaria. Pero también íbamos a priorizar aquellas instituciones deportivas que estaban más carentes, cierto, de recursos. Y eso es lo que hemos ido haciendo durante el año 2017. Mejoramos alrededor de 5 a 7 sedes sociales, ya algunas que estaban sin terminar, otras, cierto, que ya tenían buenos años de uso y tenían una serie de eficiencias que había que invertir en recursos económicos. En ese entonces dijimos y nos comprometimos a aportarle a cada club deportivo para mejoramiento de sedes un máximo de 2 millones de pesos por cada club, que nos permitiera comprar una gran cantidad de materiales de construcción y la mano de obra era compromiso de estas instituciones deportivas. Fue así que durante ese primer año trabajamos, como te digo, ese número de sedes donde los clubes deportivos cumplieron a cabalidad su compromiso de aportar con la mano de obra. Lo mismo ocurrió durante el año 2018 y lo mismo está ocurriendo durante este año 2019. Por lo tanto, me atrevería a decir que hoy día son más de 20 las sedes que han sido o construidas nuevas o mejoradas a través de las distintas falencias que ellas tenían o ampliadas. También hemos comprometido apoyos en el mejoramiento de canchas y allí hemos trabajado fuertemente. Hemos construido algunas canchas prácticamente completas que solamente tenían el terreno y hoy día ya se han convertido en canchas de fútbol y que esas instituciones tuvieron la posibilidad ya de realizar por primera vez sus torneos en esos terrenos que habían adquirido hace algunos años atrás. Y otras canchas se han ido mejorando, que han tenido ciertos desniveles y los socios y dirigentes de esos clubes han determinado que era mejor intervenir. Por lo tanto, allí ha estado la colaboración nuestra con personal y con maquinaria pesada para poder dejarlas completamente operativas y que hoy día sirvan no solamente en algunos casos para los clubes sino también para la comunidad en general. Yo te puedo poner el ejemplo, por ejemplo, de la cancha del Club Deportivo Manao donde hoy día ellos se los facilitan al colegio que está muy cerca de dicho recinto y ellos hacen sus actividades de educación física y todas las actividades de competencia con otros colegios en ese campo deportivo. Usted sabe que el gran sueño del fútbol rural es poder tener un recinto deportivo, un estadio prácticamente, donde ellos puedan desarrollar sus grandes competencias. Si bien es cierto, ha habido una apertura del municipio para facilitarles el estadio municipal Coalfrit. Yo tengo la impresión de que ellos todos se sienten cómodos jugando en el Coalfrit y ellos quisieran tener el recinto propio en el sector rural. ¿Qué le parece a usted? Sí, mira, como tú muy bien lo has dicho, Juvenal, nosotros dentro de los compromisos también que hicimos con las ligas, es que una vez que termina su competencia por allí por el mes de marzo, tengan la posibilidad de los 75, 76 clubes vengan a jugar a nuestro principal recinto deportivo durante tres fines de semana sin ningún costo para ellos. Antes que lo que hacían, solamente venían los campeones de cada liga. Hoy día todos tienen esa posibilidad y ha sido todo un éxito. Primeramente, todos los clubes han accedido a dicha invitación y han participado. Pero además, se ha congregado una tremenda cantidad de público durante esas competencias, esos tres fines de semana. El estadio prácticamente lleno de público durante todo el día. Eso nos tiene muy contentos. Pero como muy bien tú dices, existe hoy día un sueño, una aspiración, deseos de que cada liga pueda tener un estadio, una cancha sintética. Y en ese aspecto hay dos ligas que están más adelantadas. Una es la Liga Mar Brava, que tiene el terreno que se compró en la gestión anterior y que nosotros hoy día ya estamos realizando los estudios para la presentación del proyecto dentro del segundo semestre de este año, para que ojalá pueda obtener financiamiento el año 2020. Entonces, en la Liga Mar Brava, la semana antepasada nomás, ya se estuvieron haciendo las calicatas para el estudio de la calidad de suelo que allí tenemos. Y la otra liga es la Liga de Manao, donde el terreno estaba menos trabajado. En conjunto con la Liga, realizamos un mejoramiento de toda esa superficie y hoy día está completamente terminado. Ya se sembró el pasto, se hicieron varios drenajes porque era un sector húmedo y también está dentro del programa que tenemos como CECLUAN para presentarlo a fines de este año 2019. Así que esperamos, esperamos ir de a poco trabajando estos dos proyectos que son bastante ambiciosos, pero que son muy necesarios ya y que esperamos en un tiempo no muy lejano hacerlo realidad. Vamos a seguir con el balón de fútbol, porque si bien es cierto hay un apoyo decidido al fútbol rural, queremos hablar también del fútbol asociado, federado de AFA. ¿Antes jugó fútbol usted en su tiempo? Sí, cuando joven, cuando joven. Ya hace rato ya que colgamos los chuteadores, no hemos tenido... ¿Pero jugó? Jugué, jugué, sí, sí. Soy socio hoy día del club deportivo Keylen todavía, ya las pocas veces que voy para allá me acerco a alguna reunión, pero cada día es menor. Ah, perfecto. En el fútbol federado, ¿este apoyo sustancial que hizo el municipio en el aspecto económico? ¿Por qué se tomó esa determinación? Bueno, a ver, la política nuestra como administración municipal es apoyar firmemente el deporte, ¿cierto?, en nuestra comuna. Y cuando hablamos del deporte, no solamente está involucrado al fútbol o al fútbol rural, sino prácticamente cada una de las disciplinas que se practican aquí en nuestra comuna. Y son varias disciplinas, ¿ya? Tenemos el atletismo, tenemos el vóligo, tenemos, ¿cierto?, el tenis de mesa, por nombrar alguno, y el fútbol, ¿ya? Y en ese aspecto también dijimos, no solamente podemos apoyar al fútbol rural, sino también al fútbol federado. Y en este sentido hemos estado colaborando bastante, principalmente, ¿cierto?, con un aporte económico, ¿ya?, que nosotros le entregamos a la asociación y que ellos, ¿cierto?, lo distribuyen de acuerdo a algunos lineamientos en los cuales me hacen la solicitud. Por ejemplo, este año 2019, si no me equivoco, estamos aportando alrededor de 15 millones de pesos. Es un aporte económico importante, ¿ya?, que a lo mejor pudiese ser mayor, ¿ya?, pero que a medida también de las disponibilidades de recursos en nuestro municipio vamos viendo a cuánto podemos llegar. Pero a esos 15 millones de pesos también se suma todo lo que es el apoyo, ¿cierto?, en lo que es el estadio, el estadio Joel Frit, que ellos lo utilizan, ¿cierto?, seguidamente y no tiene ningún costo para ello. Le entregamos todas las facilidades como oficina de deporte para que ellos puedan hacer uso de ese recinto las veces que sean necesarias. Alcalde, ¿existe la posibilidad de que Ancú pueda postular a algún campanato nacional? Está la posibilidad del Nacional U13 y es súper serio, me parece que es. ¿Está a la disposición del municipio el poder apoyar estas iniciativas? De tal suerte que en algún tiempo más pudiera hacerse otro campanato nacional en Ancú. Sí, mira, bueno, la experiencia del Nacional anterior no fue buena, pero también hay que reconocer que justamente tocó con el cambio de administración municipal. Ya, esto lo estaba trabajando la administración anterior, posteriormente llegamos nosotros y tocó todo el periodo de campaña donde la autoridad también quizás dejó un poco de lado, ¿cierto?, ese compromiso y lo llevaron principalmente los dirigentes. Y cuando asumimos nosotros que era el 6 de diciembre ya estábamos muy encima de esta actividad que congregaba una cantidad importante, ¿cierto?, de instituciones deportivas a nivel nacional. Y los costos eran altísimos porque hay que recordar que ni siquiera teníamos, ¿cierto?, los espacios para poder recibirlo, para poder alimentarlos, para poder hospedarlos. Ya tuvimos que partir con la compra, ¿cierto?, de todo lo que es ropa de cama, colchones, litera, habilitar, ¿cierto?, la cocina, buscar a la empresa que iba a entregar la alimentación. Y tuvo que hacerse todo en tiempo récord, con mucha plata y también, de alguna manera, ¿cierto?, con algunos procedimientos que exige y obliga a la administración pública que nos tuvieron exento de dificultades que nos entrababan aún más este problema. Pero a pesar de eso, logramos sacarlo adelante, ¿ya?, con todas aquellas dificultades que yo te señalo y otras que no tienen, no vienen al caso, enumerarlas. Pero en poder brindar o apoyar una nueva competencia a nivel nacional, siempre vamos a estar llanos, ¿ya?, el apoyo siempre va a estar del municipio. Ahora, lo que sí es importante también dejar claro, de que el municipio es el caupicia, ya el municipio va a ayudar seguramente a financiar una parte de lo que pueda significar ese nuevo nacional, ya, a realizarse cuando la institucionalidad así lo desee. Pero no, ¿cierto?, a cubrir los costos totales de lo que significa, cierto, el evento, ¿ya? Nosotros, como municipalidad, cubrimos costos totales en actividades que son propias nuestras, que las organiza y las desarrolla la municipalidad. En todas otras actividades, ya llámese del fútbol, del folclor, de la parte cultural, ya que lo hace o el peso recae en la institución organizadora, y nosotros, como ente municipal, pasamos a colaborar y a oficiar, ¿cierto?, las iniciativas que nos presentan. Bueno, vamos a hacer un breve alto, vamos con nuestros avisadores. Vamos a seguir conversando con el alcalde de la comuna Ancud, con don Carlos Gómez, que nos ha recibido amablemente en su oficina para seguir analizando otros temas que tienen que ver con el deporte, aquí en CDS Deportes del Canal del Sur. Cruz del Sur es la principal empresa de transportes del sur de Chile. Para la mejor atención de nuestros clientes, hemos implementado nuevos servicios con modernos buses de uno y dos pisos, Salón Cama y Pullman, saliendo desde nuestro nuevo y moderno terminal de Quillón, con destino a Santiago y Concepción, además de nuestros recorridos de intermedios para Puerto Montt, Osorno, Valdivia, Temuco, Los Ángeles, Punta Arenas y nuestro servicio internacional hacia Bariloche. Y para el cruce del canal de Chacao, contamos con cuatro modernos transbordadores para que su viaje sea todo un placer. Cruz del Sur, una empresa comprometida con el progreso de Chiloé. Servicio de Volcanización y Cambio de Aceite de los Hermanos Huayquenenen, una empresa familiar forjada en base al esfuerzo y la constancia, trabajando solo con productos de primera calidad, aceite Chil, Móvil, Castrol, Chevron y Federal, en todas sus variedades, cambio de aceite y engrase para todo tipo de vehículos. Servicio de Volcanización rápida y segura, gran variedad de filtros y lubricantes. Para rapidez y buen servicio, prefiera Los Hermanos Huayquenenen, en su nuevo y moderno local de calle Ricardo Lica Díaz, camino al Hago Potable, número 75 en Pudeto Vasco. Volvemos para continuar esta nota con el alcalde de la comuna Ancud, don Carlos Gómez Miranda, con quien estamos conversando en torno a temas del deporte en esta edición de Temas a Fondo de CDF Deporte. Hemos hablado del fútbol rural, del fútbol federado, pero hay un tema que de una u otra manera usted también en su gestión ha apoyado y que la gente lo ha visto con buenos ojos, es el tema del ABA, de Avancud. Hay, o más bien durante el año, aportes importantes en recursos económicos, pero también un apoyo logístico muy importante. Sí, bueno, dentro de la variada gama de deportes que tenemos aquí en la comuna, como lo decía anteriormente, está una disciplina que ya está a un nivel mayor, como lo es el básquetbol, y que ha estado representado en gran medida por lo que es la ABA. ya un básquetbol que hoy día no solamente encanta a los ancuditanos, a los chilotes, sino ha trascendido, ¿cierto?, toda la frontera, por también tener un nivel de competencia importante, principalmente en los últimos años. y en ese sentido, desde que asumimos nosotros, incluso desde el 2016, ya a pesar de que nos quedaban pocos días del año, comenzamos a inyectar una mayor cantidad de recursos como aporte municipal. antes que asumiera, yo recuerdo que el aporte estaba por el orden de los 10 a 20 millones de pesos. ya, hoy día, lo que fue el año 2018 y 2019, estamos entregando un aporte anual de 50 millones de pesos, ya, y además todo lo que es también el apoyo en el recinto deportivo, como lo es el gimnasio, solamente para lo que son los partidos, sino también para la preparación física y estrenamiento de la misma ABA. y en muchas, en muchos casos, se da también el respaldo con respecto a la movilización. ya, cuando el bus municipal está disponible, que casi siempre, o la mayoría de las veces, está disponible, se da esta oportunidad para que ABA pueda ir a enfrentar ciertos sus encuentros que tiene como visita. ¿Esta lógica, alcalde, ¿va a continuar durante toda su gestión? Esta lógica va a continuar, más allá, cierto, de los resultados deportivos. estamos comprometidos con seguir apoyando a Bancú, porque creemos que también sus dirigentes, sus socios y socias, hacen muchos esfuerzos para mantener, cierto, a este club vigente, ya, con buenos resultados, a pesar de los problemas, cierto, económicos y financieros. Ya, hay mucha gente también que dice, mire, o ve que el aporte municipal de 50 millones, quizás, es más que suficiente, eso no es así. Ya, no es así tampoco, a pesar de que durante la competencia tenemos, en su gran mayoría, gimnasio completo, ya, lleno. La planilla es bastante elevada, los costos que significa tener a un equipo competitivo, lógicamente, que requiere de mayor cantidad de recursos. Hoy día, si bien es cierto, no solamente como municipalidad, aportamos al básquetbol, sino también hay otras instituciones y empresas, principalmente locales, que lo hacen, ya, a pesar de todo eso, es insuficiente, y tengo entendido, por el contacto permanente que tengo con los dirigentes, ya que tienen problemas para cancelar, principalmente, lo que es la planilla, ya, para que así, también nuestros jugadores puedan rendir, cierto, de buena forma, y no estén distraídos, cierto, en los problemas económicos, también, que se dan muchas veces, cuando los pagos no están en las fechas comprometidas. Alcalde, uno de los temas que usted planteó durante su campaña para ser alcalde, para ser electo alcalde de la comuna, tenía relación con la Corporación del Deporte. Sé que se hicieron gestiones, pero, ¿en qué estado está eso? Mira, nosotros, con respecto a la Corporación del Deporte, ya estamos con todos los trámites administrativos, con la claridad jurídica, para poder, ya, iniciar el proceso de constitución, ya, con reglamento, todo. Y eso está durante este segundo semestre, ya, desde julio, cierto, a septiembre, se van a realizar distintos acercamientos con instituciones deportivas y también con lo que es las direcciones de los distintos departamentos de la municipalidad para comenzar ya a darle forma a esta corporación. Mi intención es de que el próximo año, el año 2020, en el primer trimestre, ya la tengamos constituida, ya, en el presupuesto o en el proyecto de presupuesto municipal del año 2020, van a estar considerados los recursos que nos permitan dar vida, cierto, a esta corporación de deporte. Se hace muy, muy necesario porque a través de esa vía podemos, cierto, atraer mayor cantidad de recursos, ya, ya sea del aparato estatal como también, cierto, de empresas que puedan hacer sus aportes a esta corporación y por ende eso nos va a dar también una mayor capacidad de ayuda, de colaboración a las distintas instituciones deportivas de la comuna. Le queda un año y medio de gestión alcalde. ¿Cuáles son los grandes desafíos de los deportivos en cuanto a proyectos futuros que pudieran beneficiar a la comuna de Ancubi? ¿Hay algunos que ya se están gestionando con la afinidad de poder tener nuevos recintos u otra infraestructura? Sí, mira, nosotros en el ARIS, ya, para el próximo año, el ARIS, es cierto, la cartera de proyecto que la comuna le propone al gobierno regional en iniciativas a invertir dentro de los próximos años, tenemos, cierto, el polideportivo. Ya estamos trabajando hace un buen rato atrás como SECPLAN, ya, para que este proyecto también esté presentado dentro de este año, ¿ya? Por ahora ya lo incorporamos en el ARIS, ya está dentro de las iniciativas de inversión ya para el año 2020. Yo espero que el gobierno regional también tenga una mayor asignación de recursos dentro de los próximos años para las comunas, ya en el último tiempo, no ha aumentado mucho esos recursos, producto de que hay una gran cantidad de proyectos que vienen de arrastre. Por lo tanto, los recursos nuevos que determina el gobierno regional son un pequeño porcentaje. Yo confío en que el año 2020 va a ser mejor y eso nos permita llevar adelante este proyecto que es un proyecto que tiene una cantidad de recursos importantísimos. Tenemos, por decirlo de alguna forma, dos proyectos emblemáticos para el próximo año. Uno que tiene que ver con el deporte, como el que te he señalado, que es polideportivo y un segundo que tiene que ver con el nuevo centro de rehabilitación para la corporación de rehabilitación del Club de Leones de Ancú. Esos dos proyectos nos van a superar pero ampliamente los 7 mil millones de pesos. Son iniciativas que nosotros quisiéramos ya comenzar a concretar a partir del año 2020. ¿Está dentro de su idea de gestión el apurar el tema de la casa del fútbol? De hecho, ese proyecto está trabajándose ya a través de la CECPLAN fue presentado y tiene algunas observaciones que en este minuto la sectoralista está respondiendo. Esperamos tener la recomendación técnica ya dentro de las próximas semanas para que también ojalá pudiese optar a un financiamiento todavía confío en lo que puede hacer este último trimestre del presente año. Bien, usted sabe que el uso que se le está dando al estadio municipal es bastante fuerte y hay algunas cosas que hay que ir mejorando. ¿Está la idea de presentar algún proyecto de mejoramiento de ese recinto? Sí, claro. De hecho, el uso ya ha transcurrido un buen tiempo desde el momento que fue entregado ese estadio y ha ido provocando ciertos desgastes que necesitan hoy día una reparación que no son reparaciones menores. Las reparaciones menores de alguna forma las hemos estado cubriendo nosotros con presupuesto municipal como la caída de algunas panderetas, el mejoramiento de las llaves, de los servicios higiénicos, de las duchas del estadio principalmente pero tenemos otros deterioros que es la carpeta, que es la iluminación que requieren de una inversión mayor y efectivamente estamos trabajando para aquello. De un marcador quizás también de un equipo de amplificación que son necesarios. No, el marcador, la amplificación y la gravedía cierto al lado al frente de lo que hoy día tenemos porque ya vimos ya vimos en el nacional ya de que se hizo bastante pequeño nuestro estadio incluso sin ir más lejos las mismas competencias en los regionales que tiene la asociación las mismas competencias que hacen los fútbol rurales se hace insuficiente la agraria que tenemos. Bueno, le queremos agradecer por la gentileza de recibirnos de responder nuestras preguntas y muchas inquietudes más que esperamos hacerlo más adelante pero por todo felicitarlo por esta puesta de gestión en favor del deporte agradecerle a usted don Juvenal agradecerle a todo el equipo de Canal del Sur por entregarme esta oportunidad creo que se hace muy necesario de que nuestra comunidad esté interiorizada de lo que estamos realizando como municipio como instituciones deportivas en beneficio del deporte ya no todos son muy fanáticos muchas veces del fútbol del básquet o de otras disciplinas y por ende no conocen cierto como el municipio está colaborando ya yo quiero agradecerle también a cada uno de los dirigentes de las distintas instituciones deportivas ya que han confiado en esta administración que están trabajando de la mano con nosotros y que de alguna u otra forma también esto que hemos hecho durante estos dos años y fracción ha sido un trabajo mancomunado un trabajo en equipo esto no es mérito solamente del municipio de la administración sino que es mérito de cada uno ya de los que hoy día hacen cierto deporte aquí en nuestra comuna y también de ustedes de los medios de comunicación que llevan cierto las imágenes hasta los hogares y que a través suyos también se van generando hoy día las falencias las deficiencias cierto y dando a conocer también las fortalezas que tenemos en más de algunas disciplinas porque no y así de esta manera estamos llegando al final termina aquí otra edición de CDF Deportes a través del canal del sur como siempre ha sido grato poder compartir con ustedes muchas gracias por acompañarnos será así Dios quiere hasta una próxima oportunidad y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.